Amenazas de muerte a través de las redes sociales denunció el encarcelado político Hamilton Sánchez, originario de Chinandega, quien además detalló que su familia está siendo asediada por la policía. Sí, los asedios persiguen, los asedios siempre están constantes, no solo a mí, sino que con mis otros compañeros también, pero aparte de los asedios, siguen las amenazas por parte de la gente del régimen, por Facebook, hacia mi familia, la policía siempre sigue llegando a mi casa, preguntando a los vecinos que a dónde estoy yo, qué hago, y muchas cosas así. Sánchez manifestó que existe el temor de ser encarcelado nuevamente, pero que esto no detendrá de que los reos políticos se mantengan en resistencia. Sí, nosotros corremos un gran riesgo siempre, a donde estemos, a donde estemos corremos un gran riesgo porque el régimen eso es lo que quiere, que siempre hagan presos políticos, ¿me entiendes? Entonces, no estamos, estamos al atente a eso. Casualmente, ayer, a uno de mis compañeros, a Mircar, le fueron a allanar su casa, pues, suelteramente no estaba el muchacho ahí, pues, en su casa, pero seguimos siendo perseguidos, seguimos siendo perseguidos, y ahora nos quieren meter en delitos comunes, como tráfico de droga, tenencia ilegal de armas, y cosas así. Noticias 12, Teresa Reyes.